Muy pronto estaremos con Rayito en algún lugar del sueño americano, dando a conocer lo que fue, lo que es, y lo que Chato Gasparín Bloch desea hacer, si Dios lo permite. Primero, ¿cómo nació Chato Gasparín Bloch? ¿Por qué nació Chato Gasparín Bloch? ¿Por qué estoy donde Dios me tiene por el momento aquí, en Los Ángeles, California? ¿Por qué estoy en el MacArthur? ¿Por qué? Mucha historia hay que contar. Las tristezas y la alegría hay que darlas a conocer. Así como digo, hay que darlas a conocer mucho sobre Los Ángeles, California, donde Dios me tiene, la ruta del inmigrante, cómo salió el querer viajar y el motivo por el cual viajar. Y el motivo por el cual regresaré a mi país de El Salvador. No lo dudo, pero claro, el tiempo es de Dios. Dios dirá lo mejor, Dios dirá hasta cuándo y espero que sea pronto para estar nuevamente en lo que es la Plaza Libertad, conociendo, dando a conocer más sobre mi querido El Salvador. El Salvador y tengo esa cita muy segura para el Pital. Mucho que contar, muchas historias que decir, visitar Miramundo, el Mojón, en el Pollo. Así que también el Amatillo, la Achadura, o sea, ¿dónde no andaba Chato Gasparín Bloch? Gracias a Dios, lo protegió 724, porque así tocaba en El Salvador, ¿verdad? Pero la misión se está cumpliendo, pues, lo primero ante Dios, salud, trabajo, y lo más importante, compartir humildemente las bendiciones que Dios me pone, también las comparto, y así las voy a compartir. Cuando ya Dios primero YouTube empiece ya a lo que es la monetización. ¿Por qué, digamos, el Chato Gasparín Bloch, o sea, Gasparín Bloch, su estilo de grabar único? No, hay varios, pero yo soy el único que me siento así, loco. Buscar la mejor imagen del bailarín, tanto mujer o hombre. Eso es lo que pretendo, ¿verdad? Y eso espero y volver nuevamente a llegar a la Plaza Libertad, Plaza Barrios, Plaza Morazán, Plaza Simón Bolívar. Que el Gasparín Bloch llegue, se siente, y así como era antes. No discriminar a nadie, no creerse más que nadie, no. Un consejo que me dio mi tío, falleció bastante tiempo, tío Pedro. Siempre sé mejor el voy a aprender. Si puedes algo, hace como que sigas aprendiendo, y así es la vida. No tratar de llevar a controversia, pues, porque lo importante es sobrevivir la vida como Dios así lo permite. Y igual sería contar cómo llegué a la Cruz Verde de Salporeña, sección Santa Anita. Y, como repito, cuando yo llegué la primera vez, que fue en el 86, para el terremoto, me sorprendió, pues, ver sangre, tocar heridos, ya fallecidos, ¿no? Digamos. Entonces, una larga historia que contar. Luego, ¿cómo llegué a la institución armada? Y lo importante es, no solo pasar, no dejar huella. Y Dios sabe lo mejor, porque siempre he dejado huella, pues. Y lo más importante, ser fiel a la institución que uno pertenece. Por ejemplo, Cruz Verde es la mejor del mundo para mí. Así siempre. Cruz Verde de Salporeña. La institución armada, la mejor del mundo. Porque... Ahí me formé más todavía. Más disciplina. ¿Verdad? Y ahora en el sé, pues, lo mejor, yo estoy trabajando en la mejor de todos. Bajo mucho compañerismo. Siempre con distancia, es lo único, ¿verdad? Decimos a mente. Aquí estamos, como decimos, de paso. Pero espero dejar siempre buenos recuerdos. Y decir, saludito en la instancia, Chato Gaspar Mbloc, hacia Los Ángeles. Cuando llegue a la Plaza de Libertad. Porque si Dios permite, lo primero que voy a llegar, voy a hacer visitar la Plaza de Libertad. Sea de día o de noche. Y ahí voy a llegar. ¿Verdad? Y también recuerdo, pues, Cómo en la institución armada Se vivieron muchas historias que contar. Y por eso fue donde aprendí más, digamos, el estilo para grabar. Y un video, tiene que ser un video no preparado. Tiene que ser de acción. Como le digo a las personas que me apoyan con los videos. Tiene que andar, como me dijo Katy ayer. Sí, yo sé, yo sé, Katy. A veces uno no come, no toma algo. Porque sabe que la imagen está de repente, ¿sí, verdad? Y hay que capturarla. Cuando yo aquí ando en los conciertos, aquí en Los Ángeles. Actualmente, porque en el Salvador se me pasaba. Andaba pendiente de la acción. Por ejemplo, ayer tuve una acción que no la pude captar. No andaba preparado. Y el youtuber siempre que no andaba preparado. Un periodista más. Dar a conocer los detalles rápidos. Claro. Lo único que sí espero, pues, que Chato Gampo en Blog no tengamos temas de controversia. No, me gusta ver que la gente esté alegre, sonríe, baile. Porque tengo unas bendiciones que enviar. Ya solo estoy esperando que si llegue la fecha de mi corte y de ahí depende todo. Pero si Dios permite y todo sale bien, de una u otra forma viajaría a El Salvador. Y espero entregar las bendiciones a Combo Salvaje. Soy pendiente con Combo Salvaje. Nunca tarde, Combo Salvaje. Y a otros bailarines. ¿Verdad? Y también recordar, pues, las amistades que quedaron allá. Que para mí, en lo personal, nunca tuve enemigos en la Plaza de la Libertad. O sea, donde me mantuve ahí, nunca tuve enemigos. Porque siempre fui una mano amiga, humildemente. Porque Dios siempre me daba esa bendición de trabajar, trabajar. Y siempre he tenido, gracias a Dios, humildemente, aunque sea un café, saludaba al bailarín o a los del Combo. Lo que le digo yo también a Yanet. Comparta con la gente. Comparta una alegría. Si usted ve a una persona ya humilde, acérquese. Dele una palmada de cariño. Sincero. O sea, sincero. No hipócrita. Porque la hipocresía no va con Chato Gasparri en blog. Es o no es. Y esa disciplina, siempre hay que tenerla. Así que, así ahora, creo que mañana, Katy, ya se comprometió. Y espero que, como dice Rayito, como dicen los mexicanos, palabra de honor. se me quedó aquí lo de Rayito, me dijo, y lo tomaré muy bien cuenta. Hasta ahorita, no he fallado con las bendiciones. Tengo tres pendientes, y ya saben a quién me refiero, en Baja California. Hubo un malentendido, pero espero que eso ya se solucionó. No por mi parte, porque yo cuando doy algo, lo doy de corazón. Lo doy porque Dios me dice, danlo, y me siento bien. Si por ojo no tengo, dinero, que se diga, o algo por decirlo, no importa. Pero lo importante es, yo estuve, en la plaza, libertad mucho tiempo, y observé como muchas personas, sí, honestamente, igual que MacArthur, por veces no tenemos para un café. Entonces uno, hay que tener la diplomacia, de poderlo dar. Porque ahorita, ya mi hija, me está haciendo un conteo, digamos desde que, empezó, Chato Gasparin Block, y Gasparin Block, a dar bendiciones. En El Salvador, un conteo, ya a Janet, ya le voy a pedir, también me envíe, un centavo, que un centavo, ¿por qué? Porque es bendición que damos. Y saber cuánto, Chato Gasparin Block, ha brindado, a muchas personas. En Guatemala, también tengo, dos personas más, que pronto les enviaré, también bendición. Verdad, y, otras en El Salvador. Pero, lo importante es eso, compartir, compartir la alegría, compartir, sentirme bien, primero con nuestro Padre Celestial, segundo con usted, que sabe que, le he dado la mano, y se la voy a seguir brindando. porque esa es mi meta, gracias a Dios, vamos a seguir apoyando a muchas personas, humildemente, hasta donde nuestro Padre Celestial nos permita. y cuando regrese a mi país, el Salvador igual, vamos a seguir lo mismo. Claro, ya con más caínco de trabajo, para los canales, y, ver, pues, como repito, llegar con mis amigos, mis camaradas, youtubers, ir a la esquina del parque, de la Plaza Libertad, poner la carne asada, así, con tortilla, y algo rico, pero algo, algo aventurero, digamos, así, comerlo parado, y siempre estar pendientes, ¡hey! ahí había, ahí pago, o sea, ¿qué es lo que está pasando? no, sentarnos a comer, no, todo a su tiempo. Entonces, a ti que está viendo mi video, déjame tu comentario, comparte, porque de eso, viene más y más aumentando, y todo eso se convertirán, en más bendiciones, y las bendiciones son propias, también son los dueños de corazón, así que, si un dólar, alguno regale, lo da con amor, gracias por haberme, escuchado, por haber visto mi video, y, con rayito, me va a contar, no sé, qué es lo que ella ya ahorita está preparando, porque ya leí más o menos un parámetro de, todo eso, cuando quedé de rehén, de la guerrilla, para ofensivas hasta el tope, el 89, en la colonia de Guadalupe, una gran historia que contaron, y luego, o sea, después de salir, de que nos soltaron, porque la fuerza aérea, ya no nos iba a bombardear, pero como, los comandantes de ese, de unos cubanos, nos pusieron, en la carrera, así, en la vía pública, con las banderas, de comandos de salvamento, Cruz Roja, y Cruz Verde, de San Pogreño, por cierto, como llegó, el chat de Guadalupe, a la Guadalupe, colonia de Guadalupe, porque unos miembros, de Cruz Verde, de Santa Pagena Oriente, se vinieron, y no pasaron, al protocolo, de llegar a la base, de San Juanita, que era la que, dominaba la zona, de control, de organización, para poder, ir a cargos, familiares de ellos, y ahí quedaron, y luego ellos, pidieron que fuéramos, autoridades de la Cruz Verde, de San Juanita, central, para poder, dialogar, y ver, si era verdad, que eran miembros o no, entonces, es una gran historia, y luego salir, y llegar al castillo, que ahí nos agarraron, porque decían, que nosotros habíamos atacado, una patrulla, de la policía nacional, en el caso, y cosas que, Cruz Verde, nunca lo hizo, Cruz Verde, siempre apoyó, a las personas humildes, y, luego, en la institución militar, mi viaje a Indiana, mis capacitaciones, mi viaje a, a Irak, mucha historia, hay que contar, espero que Rayito, esté preparado, tiene mucho talento, para poder, hacer preguntas, aquí viene a rojo, y flagrante, y así, aquí en Marropa, pero eso es una entrevista, pueden ver, saludito en la instancia, Chato, Gasparín, Blau, Fue, López, Fue,